Bueno, secretario, ¿y qué han encontrado ustedes? ¿Cómo está funcionando este plan de alimentación escolar en el Tolima? ¿Hay deficiencias? ¿Qué se está acertando? Bueno, nosotros creo que hemos tenido una normalidad en el departamento en torno a este programa de alimentación escolar. Y hay que hablar, pues, de pandemia. Desde el año pasado, cuando arrancamos, nosotros cambiamos rápidamente nuestro programa de alimentación del trabajo, de la preparación en sitio, a la preparación en casa. Y logramos salir todo el año anterior, y este año, pues, de una vez, cuando iniciamos la programación y la proyección de la licitación, finalizando el año 2020, pues también de una vez programamos que se diera la posibilidad de hacerlo. Entonces, desde que inició el calendario escolar, no hemos parado un solo día de entregas de este programa de alimentación escolar a todos nuestros niños y niñas. Hoy ya estamos retornando a una normalidad y le estamos entregando a los niños en algunos lugares ya preparación en sitio, dependiendo, pues, de cómo avanza el retorno de esta manera gradual a las instituciones educativas y hemos logrado tener esto. En el departamento del Tolima tenemos en este momento beneficiados 60 mil niños del programa mayoritario, 9 mil niños adicionales del PAE indígena, y lo que hacemos con los alcaldes, que es parte de lo que hoy vamos a tratar en la reunión, es las los acuerdos de bolsa común. Nosotros beneficiamos unos niños, realizamos un acuerdo con las alcaldías para que ellos beneficien a otros, no haya un doble beneficio para uno u otro niño, y con las alcaldías estamos llegando a 22 mil niños más. Estamos hablando de casi de más de 90 mil niños y niñas en el departamento del Tolima, que les estamos entregando este programa alimentación escolar. Bueno, secretario, y para el año entrante, ¿cómo se piensa manejar el PAE? Teniendo en cuenta que seguramente ya habrá presencialidad al ciento por ciento. Pues nosotros ya hoy, con lo que estamos proyectando para el próximo año, es la presencialidad. Estamos invitando a todos los padres de familia, a nuestros niños y niñas, a los docentes, a todas las personas que ocupan y que hacen parte de nuestro sector educativo, a que retornemos a una normalidad, que las instituciones educativas son entornos seguros, son lugares seguros, y lo podemos ver con las cifras que se están manejando por parte del COVID. Ya hoy hemos disminuido ocupaciones de camas UCI, disminuimos número de personas contagiadas, cada día incrementamos más personal vacunado, y el sector educativo pues fue uno de los beneficiados inicialmente en la etapa tres, donde se logró entregarle vacunas a todos nuestros docentes. Muchos no pudieron vacunarse por una u otra razón, pero ya hoy cada día es la posibilidad de hacerlo, y por eso estamos proyectando hacer ya la presentación y el trabajo de nuestros niños y niñas en total presencialidad, y esto pues nos llevará a que tenemos la posibilidad de entregar esa preparación en sitio en estos, en las diferentes instituciones educativas, así como también pues hace parte, y permítame que revuelva de todo un poquito, que también hoy estaremos hablando con los alcaldes, diciéndoles que hay que proyectarnos también para ese retorno, y que también tenemos que proyectar el PAE de ellos en sitio, pero también el transporte escolar para todos nuestros niños y niñas. Ayer precisamente lo hablábamos con el doctor Juan Manuel Rodríguez, el secretario de Educación de Ibagué, en donde pues en un trabajo conjunto organizaremos el calendario escolar, y la directriz será iniciar todos en presencialidad a partir del próximo año. Doctor Julián Fernando Gómez, secretario de Educación del Tolima, gracias por estar en Econoticias. No, a ustedes Juan Pablo, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo de la emisora, agradecerles por estos espacios, creo que es muy importante tener la posibilidad de contarles que el PAE, pues eso ha sido, es un programa muy sensible en el departamento y en todo el país, pero que nosotros en el departamento del Tolima hemos logrado sostenerlo, mantenerlo, y beneficiar más de 70 mil jóvenes directamente, con más de una inversión, permítame, Juan Pablo, contarles, el ministerio nos asignó 33 mil millones, pero como departamento se asignaron 6 mil millones más para poder llegar hasta el calendario, y hemos logrado incluir unos 3 mil millones adicionales de recursos que venían excedentes de años anteriores, entonces creo que es un proceso muy sensible, pero que también hemos logrado sacarlo alto. Muchísimas gracias y un feliz día.